¡Viva! Tengo que hacerle a la vieja Sara y una visita que le ofrecí Pa' que no diga de mí que yo la tengo olvidada Pa' que no diga de mí que yo la tengo olvidada También le llevo su regalito de un corte blanco con su collar Pa' que haga un traje bonito y flequete por el plan Pa' que haga un traje bonito y flequete por el plan Pa' que diga que este regalo se lo hizo un compadre de su hijo Emiliano Pa' que diga que este regalo se lo hizo un compadre de su hijo Emiliano Es amigo de ella también y que se llama Rafael Es amigo de ella también y que se llama Rafael ¡Adiós vieja Sara! Arriba y manabra en la serranía en un pueblecito bonito y sano Vive la mamá de Emiliano de Toñozala y María Vive la mamá de Emiliano de Toñozala y María Se oye una voz en la noche y se oye una voz que la llama Este soy yo y Poncho Cote llamando a la vieja Sara Ese soy yo y Poncho Cote llamando a la vieja Sara Pa' que se fije la vieja Sara Que yo solo vine, voy a visitarla Pa' que se fije la vieja Sara Que yo solo vine, voy a visitarla A ver si me va a repetir lo malo que he dicho de mí A ver si me va a repetir lo malo que he dicho de mí A ver si me va a repetir lo malo que he dicho de mí A ver si me va a repetir lo malo que he dicho de mí Gracias.